Trump desafía a la fiscal Fannie Willis, la batalla judicial que sacude los cimientos de la Guardia Democracia. En un giro sin precedentes, la Corte de Apelaciones de Georgia ha anunciado que revisara el caso presentado por el expresidente Donald Trump para descalificar a la fiscal del distrito, Fannie Willis. Este caso, que ha generado una intensa controversia y polarización política, guira en torno a acusaciones de interferencia electoral durante las elecciones presidenciales de 2020. Mientras tanto, en el centro de este debate legal se encuentra la figura icónica de Trump, cuyo legado político y poder de influencia siguen siendo temas candentes en la arena política estadounidense. Amigos, Trump contraataca un desafío judicial sin precedentes. Ya que el anuncio de que la Corte de Apelaciones de Georgia revisara el caso de Trump para descalificar a Fannie Willis ha captado la atención de todo el país. Este enfrentamiento legal representa un momento crucial en la historia política de Estados Unidos, ya que involucra a un expresidente desafiando abiertamente a un fiscal del distrito en un caso de interferencia electoral. Las repercusiones de este caso podrían resonar mucho más allá de las fronteras de Georgia, afectando la integridad y la confianza en el sistema judicial estadounidense. Las implicaciones de un desafío judicial sin precedentes están en el corazón de este caso legal, ya que surque la pregunta fundamental sobre la integridad de las elecciones y el funcionamiento del sistema democrático. Las acusaciones de interferencia electoral lanzadas por Trump y su equipo han desatado un intenso debate sobre la transparencia y la imparcialidad de las instituciones electorales. ¿Puede un expresidente influir en el curso de la justicia y socavar la autoridad de un fiscal del distrito legítimamente electo? Y es que, patriotas, la búsqueda de la verdad y la justicia en un mundo políticamente dividido, y es este un momento de profunda división política, y es más importante que nunca que la verdad prevalezca sobre la retórica partidista. Más allá de las afiliaciones políticas y las lealtades partidistas, este caso representa una oportunidad para defender los principios fundamentales de la democracia, transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho. Los ciudadanos estadounidenses desean respuestas claras y justicia imparcial, independientemente de las agendas políticas en juego. Mis amigos, el caso de Trump contra Fanny Willis representa mucho más que una simple disputa legal. Es un símbolo de la lucha constante por la verdad, la justicia y la integridad de la democracia estadounidense. A medida que la Corte de Apelaciones de Georgia se prepara para revisar este caso histórico, el destino de la democracia en Estados Unidos pende de un hilo. En medio de esta batalla judicial histórica, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso democrático. Desde seguir de cerca el progreso del caso hasta involucrarse en debates políticos constructivos, cada individuo tiene un papel que desempenar en la defensa de los valores democráticos. Si desea mantenerse actualizado sobre este caso crucial y apoyar la integridad del sistema judicial estadounidense, no duden en dejar un like y activar la campanita para recibir más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo.